La producción tambera es una de las actividades que más mano de obra ofrece. El ingeniero agrónomo Alejandro Paladino, investigador del CONICET y de la Universidad de Lomas de Zamora, consideró distintos temas vinculados a la relación entre los productores y los operarios. Probablemente el tambo sea de las actividades agropecuarias que más personas captan, que más mano de obra utilizan, con lo cual siempre es un cuello botella. A eso hay que sumarle que el tambo probablemente sea una actividad dura. A mí me encanta el tambo, para mí es casi un hobby, pero yo no ordeñaría. Siempre digo lo mismo. Con horarios muy complejos, complicados, que después, digamos, y que tienen que ver muchas veces con... Es interesante, digamos, el por qué se ordeña a las dos de la mañana. Eso viene de la época en que el camión pasaba muy temprano y no había equipos de frío. Hoy eso cambió y sin embargo la costumbre queda y bueno, nada, es un poco... Nada, duro desde ese punto de vista. Muy sacrificado, el barro, las condiciones de infraestructura, la mayoría de la gente que trabaja en el tambo vive en el tambo, con todo lo que eso implica, ¿no? Cuanto más alejado de la ruta y de los pueblos se dificulta. Así que una actividad compleja en un contexto en el cual entendemos que las nuevas generaciones, sobre todo, se cuestionan un montón de, digamos, de cosas que tienen que ver con el trabajo y la forma de vivir, ¿no? Y en eso, en el tambo hoy, estamos perdiendo. Bueno, a ver, uno de los problemas, o si querés desafíos, para ponerlo en esos términos positivos, para el tambo hoy va a ser cómo atraer a las nuevas generaciones a trabajar en el tambo. Un poco la descripción hoy de los millennials y de los centenials, a diferencia de las generaciones anteriores, son personas que por ahí no están pensando en sacrificar gran parte de su vida en pos del trabajo, sino que son personas que piensan más en, digamos, subsistir, pero subsistir bien, digamos, ¿no? Pero que no están planificando para un futuro muy lejano, ¿no? Digamos, quieren tener un buen balance, por ejemplo, entre trabajo y vida social, ¿no? Son personas que no se casan con un solo trabajo, digamos, se piensa que un millennial, por ejemplo, va a cambiar de trabajo entre siete y ocho veces a lo largo de su vida, ¿no? Todavía los centenials recién están entrando en el campo laboral, pero se sabe que van a cambiar mucho más seguido de trabajo, gente que además le gusta tener sus propios proyectos, ¿no? Todo muy diferente, si querés, a lo que hoy ofrece el tambo. Realmente hoy para que pensar un tambo rentable, sin gente que lo pueda llevar adelante, medio complejo, por más automatización que haya, etc. Porque la automatización, al contrario, requiere quizás la misma cantidad de gente, pero mucho más capacitada. Con lo cual a mí me gusta decir que hoy el tambo tiene, si querés, dos tipos de clientes. Por un lado el cliente externo, que al final del día es el consumidor, está en la industria, en el medio, pero digamos, a quien nosotros finalmente le vendemos la leche, ya sea como queso, yogur o leche fluida, es un consumidor final en la ciudad. El otro cliente para mí va a ser las personas para que trabajen. Yo digo, tenemos que parecernos a Google, tenemos que ser atractivos para que la gente quiera ir a trabajar al tambo. Tenemos que ofrecer, digamos, alternativas, ya sea de crecimiento, de aprendizaje. Tenemos que ofrecer que el tambo realmente sea, digamos, un trabajo donde pueda balancear la vida laboral con la vida social. Cosa que hoy, digamos, es muy impensado. Yo, a mí siempre es muy curioso, digamos, los tamberos, sobre todo los tamberos medieros, en general tienen buenos ingresos. Pero cuando uno ve cómo viven, decís, no vale la pena. Y en el cómo viven no solamente está en si la casa está buena o está mala, sino, yo digo, cualquier persona con ese ingreso, o aún menos ingreso, manda a sus hijos a una colonia de vacaciones, a estudiar inglés, a estudiar música, digamos, la distancia, la infraestructura, el estado de esa infraestructura, calles, luz, internet, etcétera, en el campo, imposibilita que esa gente, aún teniendo, si querés, salarios buenos, en términos relativos con el resto de la sociedad, pueda realmente acceder a una vida acorde a esos ingresos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que quiero marcar es que no alcanza con pagar buenos sueldos. Y en eso tenemos que ser atractivos. Y yo digo, ¿por qué digo Google? Hoy los chicos se matan por trabajar en Google, y no necesariamente por el sueldo, sino por el ambiente de trabajo, la oportunidad de crecer y de ser creativos, que, digamos, de cierta, inclusive, independencia que les permiten las empresas, que hoy, como está organizado el trabajo en el tambo, es difícil imaginarlo. Pero cuando uno ve las tecnologías que aparecen, no parece tan irreal o tan lejano, ¿no? Cuando vos hablás de estas tecnologías, ¿a qué te referís precisamente? Básicamente a las tecnologías que tienen que ver con la automatización y con la sensorización, que nos permiten, digamos, organizar el trabajo, yo digo, de forma más inteligente, ¿no? A mí me pasa mi trabajo como consultor. Al poder acceder a sistemas que están más sensorizados y con cierto nivel de automatización, yo ya no arreglo con el empresario o con el productor ir cada tres meses. Yo lo que hago es voy siguiendo la marcha de la producción o lo que sea, o, no sé, lo que estemos censando, no importa, y decidimos cuál es el mejor momento para ir en función de, digamos, de la demanda intelectual, si querés. Entonces, digamos, es un ordenamiento más inteligente de las tareas. Te doy ejemplos donde hoy tenés sistemas robotizados y la gente, digamos, organiza sus tareas en función del flujo de los animales, como el flujo es continuo, pero generalmente en algún momento del día se amontonan más vacas en el robot para ordeñarse, uno puede tomar esos tiempos para hacer determinadas tareas que implican estar cerca de las vacas, por ejemplo. O un sensor de actividad que me dice en qué momento, digamos, qué vaca hace el premio y cuál es el mejor momento para inseminarla. Yo pasé de monitorear dos veces por día al animal para ver cuándo estaba en cero a directamente estar esperando que me llegue solamente una alerta al teléfono y que me diga a qué hora voy a inseminarlo. Gracias por acompañarnos en la presente edición de Rafaela Rural. Los invitamos a que nos visiten en nuestras redes sociales. Rafaela 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 Rafa